A OnePlus le está yendo todo muy bien últimamente, están vendiendo mucho más, casi el triple y especialmente en teléfonos de gama media y media baja, así que están contentos, pero van a ir a por más y el próximo OnePlus 12 viene a dar un gran golpe, no, en los teléfonos baratos o calidad-precio viene a ser de los mejores teléfonos del mundo y a competir con lo más alto de la gama alta del próximo año el tema es que, aunque sí, faltan unos meses para que llegue, el teléfono ya ha aparecido al completo y se ha filtrado con todas y cada una de las características que por supuesto en este vídeo te voy a contar al completo así que si te interesa, quédate porque empezamos y quiero comenzar por el apartado de la fecha, sí, porque este OnePlus 12 no es y mucho menos el primer OnePlus de gama alta de hecho es el número 12, ciertamente, sí, pero habitualmente se esperaban a ser los últimos quiero decir, a principios de cada año Samsung lanzó su teléfono de gama alta también lo hacía Xiaomi, ABC Sony y también Motorola y ellos pues sí, eran gamas altas, pero llegaban un poco más tarde con el OnePlus 12 todo esto va a cambiar y se va a adelantar a principios del próximo 2024 para desde el día 1 que estén a la venta compitan con los mejores teléfonos del mercado así que ya empezáis a ver lo importante que es el OnePlus 12 para ellos y lo mejor es que esto es lo menos importante lo que hay dentro es la auténtica magia para empezar es un OnePlus Pro Game Hardware monta lo último de lo último de la gama alta más premium y de Qualcomm estamos hablando del Snapdragon 8 Gen 3 un procesador que ya se ha filtrado que aún no es oficial pero que por las primeras pruebas que han aparecido de los laboratorios así más primarios muestran un incremento en potencia realmente grande y no solamente en eso también en eficiencia lo de cada año conseguir más potencia cada vez gastando menos energía y consiguiendo que las baterías en los teléfonos cada vez aguanten más esperemos que esto aunque no se ha visto pero bueno ojalá sí que sea así también controla el calentamiento y se calienta mucho menos un problema cada vez más grave más acusado que afecta a la potencia en el momento del teléfono pero también al futuro un teléfono que se calienta mucho que se sobrecalienta y empieza a tener problemas de cara a largo plazo los componentes literalmente se dañan así que esto esperemos esté controlado yo confío en que sí pero bueno veremos qué tal el tema es que dentro de él sigue mejorando puesto que hay versiones mínimas con hasta 16 gigas de ram sí esto es lo mínimo 16 pero han conseguido lo que está ahora tan de moda meterle hasta 24 gigas de memoria ram 24 gigas tiene casi literalmente el doble que mi ordenador de trabajo de mi día a día pues eso en un teléfono me parece ya casi ridículo pues sí potencias a un nivel bestial y entre 512 y hasta 1 terabyte 1000 gigas de memoria interna es lo que te digo más potente ya que muchos teléfonos si hablamos de las memorias además con tecnologías LPDDR5X las mejores y más avanzadas en la ram UFS de última generación en la memoria interna así que entre eso y Oxygen OS que cada vez es más color OS sobre Android 14 imagínate un teléfono que vuela un teléfono con la máxima potencia disponible en todo el 2024 así que un año más OnePlus viene a por lo mejor y esto me gusta el tema es que no se han quedado aquí te quiero hablar ahora del apartado de las cámaras un punto donde sí cada año OnePlus es mejor y yo considero cuentan con unas cámaras realmente buenas ciertamente pero no las mejores bien el OnePlus 12 quiere cambiar esto de hecho para empezar encontraremos una cámara principal que cuenta con 50 megapíxeles un teleobjetivo un zoom de 3 aumentos con 64 megapíxeles y una cámara gran angular con 16 megapíxeles hasta aquí todo bien y parecen unas buenas cámaras pero en serio las mejores bueno pues deberían serlo puesto que esa principal con 50 es la Sony IMX 900 del año 2024 estamos hablando de que a día de hoy los teléfonos con mejor cámara del mundo en Android habitualmente montan la cámara Sony IMX o el sensor Sony 989 el OnePlus 12 va a montar el siguiente asesor de la familia 900 puede que sea el 999 se llame como se llame la última más avanzada y mejor cámara sensor de toda la historia de Sony este año es la primera vez que OnePlus le pone lo mejor que hay disponible así que esta cámara apunta a ser realmente buena sin olvidar que teníamos el zoom con 64 megapíxeles siendo este de Omnivision unas cámaras que prometen y mucho y que yo sinceramente no me creo que sean tan buenas como por ejemplo en Samsung los iPhones Google Pixel los Xiaomi Ultra sí pero este es el intento más serio ojo que no lo consigan porque esto puede cambiar mucho el mercado así que ojalá para la competencia en cámaras siempre nos viene bien a ver que el próximo año se ve espectacular como estará el mercado en teléfonos y en cámaras y esto es solamente el principio dejadme que te hable ahora del apartado de la pantalla y aquí seré muy rápido porque bueno es prácticamente igual a lo que tenemos desde el OnePlus 10 Pro lo cual es una gran noticia tenemos un panel que supera las 6.7 pulgadas en tamaño la resolución 2K o Quad HD y la tecnología AMOLED de última generación con 120 Hz LTPO básicamente características casi igual como dije antes desde el 2021 con el OnePlus 10 Pro un teléfono muy normal en cuanto a cámaras pero que está a nivel de la gama alta y que es igual a los anteriores simplemente como año a año va ocurriendo las pantallas se actualizan y montan un modelo nuevo pues igual una pantalla con las mismas características en cuanto a resolución también en brillo va a ser un poquito más brillante lo cual siempre está bien pero en hercios calidad pero el panel la materia eso va a estar otro vaso por encima última generación vamos el mismo que mejor teléfono de Samsung por ejemplo de Xiaomi o cualquier otra barca así que sí otro pantallón del que se espera sí que vaya a ser cubo este año a ver que tal le sale y por último te hablo del apartado de la batería y aquí estoy muy contento porque quizás es el punto que menos mejora cada año y aquí pues sí que lo hace convirtiendo este OnePlus 12 con los 5400 mAh que va a llevar en uno de los teléfonos de gama alta con veremos en el día a día el uso real pero en cuanto a números el teléfono con la mayor batería de todo el año en la gama alta así que sí pinta bastante bastante bien y por suerte cargará a 100W de carga rápida y a 50W de forma inalámbrica así que un teléfono en baterías realmente bien equipado de las más grandes y las más rápidas de todo el mundo especialmente en la gama alta así que esto pinta bien pinta muy muy bien lo único el apartado del diseño no lo conocemos hay ciertas filtraciones que lo colocan en un diseño muy parecido al del OnePlus 10 Pro o el OnePlus 11 con esa pantalla curva pocos marcos agujero de pantalla esto me lo creo parece muy real así que sí pero después en la parte de atrás un módulo que se parece mucho al del 10 y sobre todo al del 11 pero simplemente abajo lo que tenemos es un teleobjetivo que sí podría ser pero bueno de momento es una filtración no es tan real como todo lo anterior aún así sea como sea esperemos sea un teléfono que se sienta premium con buenos altavoces además tenemos cargará que eso está confirmado también y por supuesto protección frente a el Volvo del mejor nivel IP68 ahora con un teléfono así de potente que es literalmente lo mejor que hay esas pedazos de cámaras también literalmente lo mejor es como mínimo en hardware en características después el software quizás el procesador es lo más importante pero el hardware que es lo de vuestra dinero eso es el mejor la pantalla de lo mejor baterías de las mejores y una diseño imagínate que el teléfono va a ser bastante caro ¿cuánto? pues espero que aún siendo caro superando los 1000 euros intenten ser algo más económico los rivales por ejemplo este OnePlus 12 o 12 Pro verános cómo se llama viene a competir por ejemplo con el Samsung Galaxy S24 Ultra el Xiaomi 14 Ultra y más teléfonos que superan los 1500 euros yo espero que OnePlus siendo caro puede ser un poco más económico y lo sitúe en 1100 1200 o 1300 que sería caro la verdad bastante caro pero entre 200 y 300 euros menos que los teléfonos lo que compite por lo que es menos caro aún así teléfono caro es y lo más importante es una filtración aún faltan meses en teoría va a llegar probablemente antes de que termine este año 2023 pero llegará en versión global en 2024 pero habrá que ver por qué precio y cuánto de esto es real cuánto no pero apunta a ser una filtración bastante bastante fiable aún así como pasa con cada teléfono cada semana cada mes aparecen nuevas características nuevos rumores y filtraciones que pienso investigar todo de este OnePlus 12 y de muchos más teléfonos porque si te interesa este o cualquier teléfono del próximo año que está por llegar te puedes suscribir por aquí abajo así cuando haga estos vídeos te enteras el primero y conoces todo a la última del mundo de la tecnología y los teléfonos móviles y además es completamente gratis ¿a qué esperas? yo si fuera tú lo haría pero bueno ya lo sabes eso ha sido solamente mi opinión te pregunto ahora después de ver todo esto ¿tú qué opinas? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? ¿te lo comprarías? y más importante ¿crees que por fin OnePlus conseguirá estar al nivel de los mejores? porque ya eran buenos pero de los mejores ¿lo crees? o sea como sea coméntame que te quiero leer y por llegar hasta aquí te quiero hacer dos regalos el primero lo he elegido yo para ti y creo que te puede gustar pero mi segundo regalo lo he elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti ve a verlo puede que te guste si lo hace te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós chau